Lo que verás a continuación son algunos fragmentos de una de mis transmisiones en Twitch Estás invitado a seguirme en esa plataforma para poder jugar y platicar con ustedes Que me sigan en Twitch es un gran apoyo, comandos Chicos, los pongo en contexto Valió pito No guardé partida El chat me está diciendo que no se guarda automáticamente Así que vamos a empezar otra vez, ¡a huevo! Ah, es que le piqué salida así directamente, güey ¿Estás seguro? Sí Tienes razón, no guardé Soy un imbécil, perdóname Uno está acostumbrado a que el juego guarde solo, güey, perdón Pero bueno, solo fueron cuatro horas de mi vida desperdiciada Desperdici... ¡Ah! Me lleva el ano, güey Si la vida pone piedras, mi deber es fumármelas Allá están las algas Sí se puede, sí se puede Sí se puede A ver, no hay más piedras Ahí hay cuarzo, güey Miren, ya sabemos, ya sabemos Ya le sabemos esto del subnáutica ¿Qué pedo, chaval? ¿Qué pedo, Sergio? Escucho algo que me quiere atacar O quizá no Quizá solo es paranoia mía Esta parte, pues como que ya estoy acostumbradito Agárralas Cierra, ¿y qué pasó con el mouse? Compré otro Uno de 50 pesos por mientras Para que no sepa, el directo pasado duró como 25 minutos Porque mi mouse se rompió Ay, mira, una ranita Vamos a comérnosla Tú también Ven para acá Material, reconstrucción Básico ¿Cómo se hacía, güey? Equipamiento Sí, güey, pero tal no tengo la máquina de escaneo No mames, acabamos de empezar Perdimos todo, güey No estés mamando A ver Ya tenemos las aletas Falta La naifa El cuchillo 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 Necesitamos más Necesitamos titanio, güey El titanio de dónde estaba En las piedras también, ¿no? ¿Dónde está reportero? Aquí la bolsa negra de la basura Perdón, se me olvidó Ya puede hacer uno Hacerla, no mames No, no puedo Porque no tengo titanio Tengo cobre y Y cuarzo Me falta titanio Y no me acuerdo Cómo se veía el titanio Es el problema Pero me voy a llevar esto Porque a lo mejor Me puedo hacer una batería Si se ven para el culo Van a ver, eh Su madre Hay una pinche mantarraya Linigena en cuanto bajo A ver Ah, la verga No, si se ve perra, eh ¿La puedo agarrar? Ah, perro No, pues si esta vida Era lucirógeno Este pinche show, güey Hasta me cala los ojos De hecho Cuarzo 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 Ya es de día Ya es de día Ya es de día Ya es de día Oli, que pedo Tributo ¿Cómo chingados Conviertes un pez En un recipiente de agua? Es que Los científicos En este juego Tú no sabes Pero pues inventaron La magia, güey Entonces Así se puede, güey Vamos, güey Me quedo ciego Con esta pinche luz Lo que no sé Es que si me la guardo En el inventario La La madre esta La La bengala Se apaga Se guarda O sea Se guarda Para más tarde O se termina De consumir Ahí en la bolsa Pero pues bueno Son cosas Que no sabemos Por ahora Salte de ese culo Botella de agua De riñón De pescado Qué rico, eh Mate esa mantarrana Y el indígena ¿Y cómo das un pez Para hacerte? Unos nadadores No Unos Las Esas madres Para nadar más rápido Las aletas Te las haces de goma De goma A base de plantas Eso sí Pues es un poquito Más realista Güey Ahora cuando quiero Que me ataque Un pinche Pescado RPG Jabil No Javelin Perdón Jabil Güey Ay güey Esas madres Me daban miedo Pero ya vi Que nadan Como que muy chistoso No hay tanto pedo Con eso Pero sí Me refiero Que si Mira Aquí la sigo Teniendo encendida Pero si me la meto En el culo Y la guardo Deja de Consumirse Es la duda Que tengo Ay güey Ay güey Ay güey Ay güey Vete al ano Ay güey Ya te vi Cerca te vi Ya Cerca te hijo De tu No Vas te Pa' allá 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 Eleva Y usas Un pez Ah Ya se fue Me tuvo miedo Me tuvo miedo La luz Güey Pinche luz Cala bien feo ¿Dónde está? ¿Qué pedo Dorian Todo bien aquí Jugando A ver Mira aquí hay más Trocitos de fierro Chupas Trocitos Era esto Y eran hongos No es tanto pedo Esto Hongos Y un Y un pescado Bonafont A ver para acá Mira otro güey Porque ando acá en modo Tengo sed Si los alimentos Tienen tiempo Ya cocinado Se pudren Al final del stream Hay que recordar La sierra Que debe guardar Por favor Se los agradecería mucho Evitarían que me tire Por un pinche puente Hacemos una botella De agua de pescado Sabrosa Otra Por si acaso Y nos hacemos Titanio Bien Más titanio El cotesto profo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que Ah bueno Lo que pasa Dorian Es que Pues ya es que El directo pasado Jugamos una óptica ¿No? Pues resulta y resalta Que no guardé partida Que no se guarda Automáticamente Entonces valió pito Y estamos empezando De nuevo Toda otra vez Batería Para alintarnos a cobre No está tan pinche Sí, eso sí tenía Ya nomás Es como que Ir organizando Las chingaderas Escáner Aquí está Escáner A huevo Perdón Baterías Usan cobre Ahora Este lo cambio Al cuatro Ahora Vamos a escanear Para recuperar El deslizador O bueno Mínimo Tenerlo Por aquí Me dijeron Ya tengo Mi pistola De plasma De Halo Pero vamos a escanear Cosas que Cosas que no necesito Como eso A ver ¿Qué más? ¿Dónde están las cajitas? Perdón Estoy ciego Me pedo Me pedo Ahí está Más hongos Más hongos Por si acaso Va a ser más baterías Más Hay que Más material Pero casi presiento Que aquí me va a atacar Un pescado talibán Ah mira Nos falta hacer más vidrio Y ya podemos hacernos El tanque más mamalón Del mundo Mundial Ok Tal vez falta Poquito más vidrio Y ahora sí El tanque más mamalón Del mundo mundial Ya para qué vienes Eh déjalo eh Rey misterio Podrá estar pendejo Estúpido Idiota Ser un imbécil Tener retrasos Ser Tener síntomas De imbecilismo Güey Pero él siempre Será bienvenido Al directo eh Buen pero Ay pinche No 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 Mira Mira Tengo un láser Spartan Güey Uy Uy Esquiva 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 Osa Mira Pelas Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya te escaneé Güey Acechante Acechante Mis ¿Por qué? ¿Por qué no puedo Pegarle? Órale güey Órale 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 Trae cinco baros Carnal Trae cinco baros Ven pa'cá Güey Eh güey No te vayas Necesito cinco baros Ven pa'cá Hijo de tu cola Madre Ven güey Que hay Como ruges feo Ahí está Esquivado güey Esquivado Esquivado A ver Ah Órale güey Órale güey Órale 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 Hijo de tu pinche madre Tú no te vas a ningún lado Bueno es que necesito oxígeno Cámara güey Ahora sí Ven pa'cá güey Ven pa'cá No te vayas No te vayas Mira tengo una rana Y no deberían usarla Ven pa'cá güey Tómate güey Tómate con el celular Y la cartera Ok no No ok no Quédate con tu pinche celular Y tu cartera Ni lo quiero Todo feo Gedión Va a ser de Un efón Chinga tu madre Pinche dinosaurio Pendejo Mueres de estrés Como los pollitos Regañalo profe No pinche Total play Donde marca Debes ir Sí 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 Ah ok ok Donde marca que tienes que ir Pues tengo que ir para allá Y para allá Pero pues ya estoy más para acá Que para allá Falta mucho Esquivo esquivo Boleo tus derechos Ese pinche dinosaurio Decía que se sabía Sus derechos Mira Soy tan cabrón Que abajo del agua Me voy a tragar Un pinche pescado Eh que pedo Mira ahora resulta Que construyes güey Si no estás en modo creativo Puñetas Órale suéltalo 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 Eh mira Lo maté No mira Sigue vivo A ver Que el licenciado En subnáutica Me diga Que pedo güey Dame esto Yo lo veo Como que medio vivo ¿No? Se activa el audio ¿Verdad? Sí sí Uno 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 Sí No mames Sí lo mató Sí está muerto Yo lo veo muy vivo Pero pues bueno ¿No? Ya no chingamos A nuestro primer peje Lagartote Tú rana Eres libre Sí Efectivamente Se buggeó Ah entonces no lo maté Madre de la sierra Dice que es abogado De que se sabe a sus derechas Hijo de su madre Déjame una pistola Güey está bien lejos ¿Cuántos metros me faltan? 400 Ya tan pendejo Que se buggeó muerto Yo pensé que me harían un logro Güey Por tasajearme un dinosaurio Con un cuchillito Pero pues ya vi que no En fin La Hipotética Lo aniquiló de mil puñaladas Puntos comunistas Su sistema no funciona Eh como sabes Te creas quien sabe güey Mira la neta Como nunca vivimos en una sociedad comunista Nunca podremos juzgarla al 100% Así como la gente juzga a los nazis Pero nunca saben como fueron engañados O que les dijeron Para que hicieran lo que hicieron Bota las semillas de algas raras Son de decoración nomás Semillas de algas raras Pues no tengo güey O si Ah mira si No me fijé Cállate pinche puerco Pinche manateo Ahí hay otro güey Vámonos El video de las armas prohibida Está perro Gracias Gracias Agradece Me costó un huevo y medio hacerlo Lo saqué un día después Pero Que bueno que les gustó Oye donde está mi pinche casa Ya la vi Señor Para que sirve El Twitch Twitch es esta plataforma Donde estás viendo este directo No entiendo tu pregunta güey Es como Estar respirando así Güey Para que sirve el oxígeno Puedo Estás usando A ver Este, 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 este Ni modo No todos dan agua Ah pero puedo tragar algas Ya me las tragué Cosa de su madre hijo No mames güey Corre, corre, corre Corre, bueno nada Flota Entonces las algas te quitan Te quitan agua güey Que, 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 que Eso está un poquito confuso Pero bueno Comida, alimentos El boomerang Mi pedo Me encanta vivir en un sistema Capitalista Está chido Te puedes comprar un Xbox Ay güey Sobreviví Vamos por más agua No me imagino No me imagino Los que van a trabajar Pues está culero Anda está culero Levantarse a las 5 de la mañana Puedo ir a la escuela Me cae Si, si Que crezcas güey Espérate tantito En la nave hay agua Pero hay radiación güey Eh, si La larga está Pochada Y te quitó comida Y agua Ah, estaba pasada güey No me di cuenta Vale upito No, te regenera Una de ambas Y una de agua Pero cuando están pochadas Te quita No me fijé No tengo más comida descompuesta Pues tengo otro pescado Pero, a ver Tengo Vamos a ver Que chingados me como Pescados de agua Ok, tienen razón Con lo del cloro Si necesito a huevo El El coral Para hacer cloro Ahí hay Ahí hay una botella de agua Ven, botellita Botellita, botellita Una Dos Tres Con esto La armamos Bandita Otra vez güey Pinche vato ¿Por qué te da ¿Por qué el vato le da sed? Y le hace ¡Ugh! Como si le dieran un putazo güey Un balazo Se imaginan Estar en un restaurante güey Tienen mucha hambre No desayunaron Y se van a comer Un hamburguer En más Un pollo asado Del que deseamos ahorita Y ya Llega un punto Que les da mucha hambre En ese día Dicen ¡Oh! Tengo hambre ¡Oh! ¡Qué bonita la luz! ¡Oh! Mesero Me trae la 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 El menú Por favor ¡Oh! No mames güey Pinches daños críticos Que te estás Que te estás dando Güey Mientras el peser Está recién hecho Te Da como dos de agua Yo tomo Agua de taza Perdón Agua de Esta cara Esta cara Yo lo que hago Bueno en realidad Yo lo que Tengo los garrafones Grandotes De 40 litros ¿O de cuántos son? 20 Y Y de ahí O sea voy Y los relleno Por 10 pesos 15 pesos Y de ahí tomo agua Lo pongo El agua la pongo En una En un cántaro De barro Y no mames Queda con Siempre está fresca Y tiene un sabor Muy rico Bien Ya estamos Más o menos Bien para seguir Con nuestra aventura Pero antes Vamos a guardar Partida Bien Ahora sí Y tenemos Que ir Hacia ¿Hacia dónde? Teníamos un camino Prefijado Pero no me acuerdo Para dónde era A darle para acá Manchen Que el agua De la llave Trae bacterias Y cagada Más o menos Cambia de color El símbolo De tu cápsula Eh ¿Cómo? Bueno ahorita Sabemos cómo Hijo de su madre Por aquí no era Es que tenía Otro puntito En el mapa A explorar Pero no lo encuentro Y ya se hizo De noche Un pez de agua A huevo Ven para acá Y bueno Esto es para Baterías Y un pescado más ¿Qué más? Vamos a A cocinar Estas madres Hacer otra botella De agua Hacer otra Otra botella De agua De pescado Abriendo la Puerta Ah te como Como Ah Espera Espera Me cocino Esta mamá Antes de que se me olvide Sabor a caca De pes Que rico No Abriendo La Puda Puedes hacer eso Eclipse Ah cabrón ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué eclipse? ¿De qué wey? Pinche Narradora Ya cállate Los hicos Ahí está ¿Abro el eclipse? ¿De qué wey? ¿Este? La tableta Ah Tengo 5300 puntos Me faltan Ok La parte más oscura De un blanco Es su esclavo Sí A ver Pajes de supervivencia Formas de vida Descarga de datos Geológicos Ah Ya aquí está Ah me mordí Otra vez Usted pendejo Ok Mi casa va a ser De color Rojo Sí creo que es un color Que se distingue En el océano Y el amarillo Pues bueno Eh Sí está bien así Wey Ahora El pedo Es que no alcanzo A ver Ese dichoso punto Ahora Naranja Que puse en el mapa Para ver Mi siguiente objetivo No sé si porque estoy lejos Porque soy idiota Pero no está Por lo cual Y por lo tanto Iré No puedo Porque tengo el menú lleno A buscar minerales Color rojo Compañere ¿Por qué rojo? A ver En el video de la compañere ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace? Vamos a hacernos una vez El traje de buceo máximo De radiación Cósmica Sí tengo espacio en alimentario Hijo de tu madre Voy a tirar estos dos Y ahora sí ya tenemos espacio Necesitamos algas Alguitas Alguitas Luego se le mete a la fábrica Para limpiar impurezas Ah ok Eso de las impurezas No lo sabía Ay wey No mames Los tiburones Que nada En chistoso Pero eso sí No lo sabía Quítense Pinchos animalitos Wey ¿Hay uno de esos? Ya hay dos de esos Yuppie Tú me entiendes carnal Soy igual de introvertido Pero pues Es que bueno Toda la gente a la que le digo Que soy introvertido Me dice que no es cierto Dice no wey ¿Cómo vas a ser introvertido? Y si dices puras mamadas Y yo Pues sí Pero las Oye ¿Por qué está verde ese? A ver Licenciados En subnáutica ¿Por qué esos están verdes? Vámonos aquí Bueno ahora sí Ya tengo sueño Yo también Que hace una vaca En el escenario También La sal La sacan de las minas Por ejemplo De la sal rosa Me duele bien ojete La quijada Por las muelas del juicio Es mejor que te duela Bien ojete La quijada A que te duela La El ojete Como un golpe La quijada Algo así ¿Cuál pinche robot Del futuro Mini Black Boss? Ya deja de fumar Caca Te va a hacer daño Un día te vas a Despertar Y vas a decir No mames ¿Por qué fumé tanta caca? Me hizo daño Y vas a morir Falta un trocito Del FNAF Ah Llegó una buena hora El video Ya que estaba comiendo Perverso Perverso A lo mejor Cambio la hora Bueno cambio El estreno De los videos De viernes A sábado Igual pues como eso De a la Y en vez de las 11 De la mañana Como a la Una de la De la tarde Porque Siempre que estreno Videos el viernes A las 11 De la mañana Nuestra media De espectadores En el estreno Era de 50 A 60 monos Y ahora fueron 107 110 Los Los Lo más que fueron Fueron un chingo más Has detenido a traficantes De animales Eh no Creo que Creo que Me has preguntado Eso antes Pero no Se refiere a Ok ok Te lo dije Necesitas como Dos o tres escaneos Más Según yo Nomás son tres No o dos Más Me Ah Agarraste desayunando Ah Esos de Steam Son muy variados Hasta clases de educación Sexual hay Así es Por ejemplo Tú eres Puto Bueno ahí hay otra cosita Ahí Ahí Justo ahí Miren ahí Manda es normal No poder cerrar el hocico De manera literal Eh No Es normal La manera Natural Bioreactor Que es eso La manera natural De como tiene que estar Tu hocico Es cerrado Con la lengua pegada En la parte de arriba Y con los dientes Así Tocándose Ay mira Que ternura Wey Se atoró Se atoró Por lo que me voy a alejar Ah Vámonos Vamos a hacer Moscoito con sierra Busca cajas cuadradas En la zona de algas Wey 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 Vaya Para tener electricidad En casita Maravillosa Júbala Algas 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 El hecho De tener Yo nunca lo hice Pero ya después leí Que la lengua pegada Al paladar Los dientes Con la boca cerrada Juntos Eso hace que te de la forma Así es la mandíbula La mandíbula marcada Con naturalidad Así sería tu rostro Naturalmente bello Claro que yo nunca lo hice Yo siempre tengo la Cuando aflojas Cuando usas mucho el celular O estás volteando para abajo La lengua se va para abajo Del paladar O sea La parte de abajo Del hocico Y ahí es donde La cara La mandíbula Adquiere una forma redondeada Y por eso Ah me moví A la lengua otra vez Y por eso te de esto Pendejo y redondito Como yo Es que a veces No puedo cerrar bien la boca Por los pinches muelas Del juicio Cuando me duelen Sácatelas wey Tenemos que llamar Vaya de construcción Para telegras Grades Se atoró Animal random Retrocede morder Un huevo de sierra Híjole Llevalio madre No mames Estoy bien pinche feo Puede ser Puede ser No lo voy a negar Y tampoco lo voy a A A firmar Anda me estoy mordiendo Bueno Me comí una Me comí Tandita piña Y ves pues que La lengua se te hace Poquito mierda Con la piña Me la estoy mordiendo De un solo pinche lado Si era el fin del hombre No mames Está bien pinche feo Ok Vámonos a buscar más Cajitas 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 Aquí no hay ni una Pinche cajita Nomás muchos pinches Velociraptores de agua ¿Quién fue? Si madre me sacó un pedo ¿Habrá NSF? No wey No habrá No habrá Jamás de los jamases ¿Por qué? Porque no quiero Punto Así como les dijo su mamá No ¿Por qué no? ¿Pero por qué? Porque no quiero Ya Para eso tienen internet Pueden buscarlo Ustedes mismos No se preocupen Verga No encontré la pieza Que me faltaba Ay wey Guardar Ahora sí Guardar Ya guardamos la partida Se terminó de guardar Bien Bien Muy bien manita Creo que hasta aquí Lo vamos a dejar el día de hoy Porque ya son las 12 Y pues me tengo que levantar A las 7 Al gimnasio Entonces No se preocupen No se preocupen No se preocupen No se preocupen No se preocupen